¿Eso te tiene que hacer un pasaje en la espalda? Que guapo ¿Qué es? No sabía Muy buenas Javier Nosotros somos Y Nerea somos los originos Y romantic Te he bugueado Te perdono Antes de nada Ya sabéis que mis hijos están viviendo pues aventuras por aquí por España Mateito está creciendo por días Y todo eso lo tienes que saber Ya hay como cuantos Sí, ya está bastante grande la verdad Y bueno, hoy vamos a descubrir una pequeña parte de Chiapas Y con nuestros Han viajado un poco Viajando por un poco Y bueno, vamos Ya a nosotros también nos gusta Entonces vamos a sacar más reacciones Exacto Así que dentro vídeo Venga ¿Y será Carmen? ¿Sólo los primates del mundo? ¿Primates? ¡Claro de geografía! 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 En este mundo que parece de mentira O sea, parece mágico Parece que hayamos entrado en otra dimensión natural Esto es Narnia porque está lleno de árboles, lleno de animalitos Estoy viendo cascadas por allí Por allá, por aquí El fluir del agua Espectacular Vamos allá Serios extraños He encontrado la réplica de mi casita ¡Es verdad! Las grandes Estoy viendo un montón de aves Entre ellas Hay patos, hay gallinas Se están matando aquí los Los gallos Y la verdad El paisaje es increíble Y espectacular ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué pintilla! El poder estar en contacto con la madre naturaleza Mientras camino Y veo paisajes increíbles Me parece una de las experiencias más bonitas que hay Mirad el sitio que hemos encontrado Que también es zona de baño Pero me imaginaba un lugar más pequeñito Y me está sorprendiendo porque es bastante grande Hay muchos caminos que te llevan a diferentes cascadas ¡Wow! Parece que haya entrado en la jungla ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un cocodrilo esto de aquí Es una roca, ¿no? Mira, mira, mira ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué película! Ha pasado peor Justo en la zona en la que estamos Estamos viendo Anaconda o algo ¿Has visto tantas películas de esas? Para el cariño ¡Ja, ja, ja! Una de ellas que tiene unos 20 metros de profundidad Y otra que tiene un metro O sea que vamos para allá, ¿no? ¡Vamos para allá! Pues ahora, en signos geográficos ¡No! En de romántica aventurera También Es decir, mua Que me mato antes de empezar Voy a ir A recorrer Todo este caminito Para aventarme Y saltar A unos 20 metros de profundidad Que tiene toda esta poza ¿Llevas el GoPro? Llevo la GoPro Para inmortalizar mi cara Espero no perderla O sea que va a hacer todo este caminito Por aquí Primera, segunda Por aquí arriba Por aquí, por aquí, por aquí Y justo desde lo más alto ¡Qué miedo me da! Es que va a ver Es que tienes que ir Una segunda opción Que es desde la cuerdecita, ¿vale? Y subir por la cuerda Pero me han dicho que es más cansado Y también se puede ir por aquí andando Así que vamos a ir andando Vamos para allá Es que creo que no estaba permitido La verdad, si es extraño Es que estoy un poco nervioso Solo tengo una mujer Encima no me la merezco Así que no quiero perderla Normalmente este tipo de cosas Suelo hacerlas yo Pero Carmen me dijo Hemos ido a los lagos de Montebello Y tú te tiraste Que de hecho el vídeo tiene que salir por aquí Y si no lo tenéis que buscar Porque es buenísimo Dice, tú te aventaste Y yo no Y me quedé con las ganas por miedo Por miedo no lo hice Así que tengo que romper La barrera del miedo Y tengo que lanzarme yo En estas cascadas Así que se ha ido ella por un sendero El sendero está justo por ahí Por aquí Por todo esto Que está lleno de raíces Entonces es que Va a llegar más o menos Encima descalza ¿Qué? Si nosotros nos tiramos por un puente Hoy en día Nos tiramos por un puente Y nos tiramos por un puente Hoy en día Hoy en día Hoy en día Hoy en día No lo haría Estaba mucho canguele Pero nos tirábamos Y como caigas mal Uff Para el de atrás Sabes Porque a mí me ha pasado Más de una vez Y si abres un poco Las piernas Si, 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 si Si, si Si, si Sigue metido ahí Madre mía Yo por ahí también Y justo desde ahí arriba Desde ahí arriba Se va a lanzar Justo desde la parte más alta Se va a lanzar hasta abajo Bueno, si es extraño Estoy súper, súper, súper nervioso ¿Qué es? Carmen, ya se ha ido Para prepararse Y yo he preparado Aquí lo tenéis Tenéis aquí el dron Miradlo Como no tengo una base Estable Lo he puesto encima de esto Espero que sirva Y tengo que grabar con Quetzalcóatl Siendo un poco inútil Más grabar con esta cámara Para que no lo perdáis Por si acaso Así que Espero que todo se haga bien Es que Es que Estoy un poco desorientado Un poco confundido Porque estoy mirando Para todos los sitios Porque realmente No sé por dónde se va a salir No sé por dónde va a salir Carmen Porque la ruta No la conoce Yo me perdería por ahí sola, eh Así que No sé si me perdería Te lo juro Por aquí Por aquí Por ahí abajo Por ahí abajo Del agua Se ve un sitio muy tranquilo, eh Como una diosa Uy, pensad que era una serpiente Para que digáis Para que digáis que no soy aventurera Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Uy, guau Mira, mira Mira, mira Y eso Es una de las cascadas Es por donde apareció Mira, mira, mira Mira, mira Guau 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 ¿La ves? No, no me lo creo ¿Dónde está? Ya la has estado viendo No, en real esto O sea Mirad dónde está Carmen La acabo de ver ahora No me lo creo Guau Madre de Dios O sea Mirad ahora mismo a Carmen ¡Saluda! ¡Que sea tu mujer! ¡Que sea tu mujer! ¡Que sea tu mujer! O sea Literalmente Literalmente Estoy en medio De la caída De la cascada Pero tendría miedo Por si me repalo Es que Es que Venid conmigo No, literalmente Ahora sí que sí A Carmen le invadió El espíritu aventurero No me puedo creer Que esté haciendo esto Ahora mismo está Justo Por ahí Bajando Como el cable Voy a empezar A caminar Y a bajar La zona de la cascada Que habéis visto A mis espaldas Así que Vamos a ello Espero no matarme Mirad esto Guau ¿Has visto el ritmo del agua? Si Por aquí es por donde voy a ir yo ¿Eh? Madma mia O sea Mirad Mirad Estoy dejando atrás A mis espaldas Lo que es la cascada Bueno, está guapis Y ahí está Cris Yo solo quiero que os hagáis una idea De por donde está bajando No me lo creo El zoom no me da mal De lo lejos que está Y el chico se espera para ayudarla ¿Eh? ¿Quién me mandaría a ver esto? Mirad ¿Qué? 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 Guau Jejeje Dios 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 El va diciendo por donde está Es que estes El me va invitado Es que está super ¿Qué? Es que está super Es que esto Es que está super Es que está super Mira dónde sois. ¿Dónde voy a ser peor? Y justo delante de mí está Chris. Mirad. Es una de las rutas que podéis hacer por todo lo que son las zonas de las cascadas. Y mi objetivo es encontrar un alto y aventarme a la poza. Sin asustarme y sin morirme en el intento. Sé que va a pasar una cosa, Char. Tenéis que conocer a Carmen, ¿vale? Carmen es súper valiente, pero va a tener un momento de encrucijada. Y va a ser justo cuando dé el salto. Normalmente necesita que le empujen. Y hoy va sola. O sea que... No sé si se tirará o no, ¿eh? No me lo creo. Dije que me quiere. Ya decidió, pero me tengo que tirar de aquí. Ya. Ahora tampoco está tan alto. Bueno, me pensé que era arriba, arriba. Yo también. Pero, pero, pero... Mira. Está corriendo. Y los pies. O sea, no se respara en ningún momento. Ya cambié. Bueno, la verdad que... Esto me da más miedo de lo que en realidad debería de darme. Sí, 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 sí. No tomé tan alto. Pero el chico lo ha hecho súper bien. He hecho fácil. Así que bueno, sí. Yo creo que debería de intentarlo, al menos. Bueno, mi solución. Voy a ir andando como una gallina. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Oye, yo pensaba que era aquí. 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 Yo pensaba que era aquí. A ver. Ay, ay, ay. Es que se me ha comido. Sí, es peor, es peor. Es. No puedo hacerlo, ¿eh? Me da mucho miedo. Soy una gallina, tío. Voy a tirarme desde ahí. Ah, mira. Va a cambiar de sitio. Oye, pues yo lo tengo más acelerado. Ay, que no sé por dónde es. Es que Timba va sola ahora. Oye, ese chico te ayudaba a ir. Vale. Voy a tirarme desde otro sitio más pequeñito. Porque me ha dado un chaje que te mueres, vamos. Mira, el chico ya está ahí otra vez. Sí, tío. ¿Cómo lo has hecho? Ah, bueno. Estaba más bajito aún, ¿no? A ver, esperemos. Hombre, pero eso está al lado del agua. Pero, pero igual, igualmente te da... Ya. Ya. Lo espero por si hay miedo abajo. Vale. Hemos llegado a la parte más pequeñita. Porque yo, desde ahí, me da mucho miedo saltar. Y me está grabando, ¿no? Me está grabando, Chris. Estoy sufriendo. A la de tres. No, no. Pero igual no, ¿sabes? Una. Una. Me cago en todo ya. No, man, chico. Qué bonito. Yo diría que me moría, pero no. Muchísimas gracias. Se quedó más fresquita el agua, maldita. Estoy muy cansado. Tenías muchas expectaciones, ¿eh? Me ha dado miedo. Que está bastante alta. Que la de un punto. Uy. Está bastante alta. Es en curva hacia abajo. Y había que coger carrerilla. Y si ya no me atrevo yo a saltar, pues imagínate eso mismo. Bueno, se les extraño. Ahora sí, después de haberme recompuesto un poco. Porque entre la adrenalina de saltar, nadar, porque ahí está a profundidad. Y llevar la GoPro, pues estaba que no podía. Entonces, no sé lo que se habrá grabado en el agua. Yo ahí balbuceando un poco. Pero ha sido súper emocionante. Me he tirado desde la parte más pequeñita. Porque desde la parte más alta se ha grabado. Pero es que me ha dado bastante cague. Porque había que moverlo desde aquí que estar ahí. Porque yo, por ejemplo, lo veo bajito. Pero a lo mejor es una altura increíble, ¿sabes? Sí, sí. O cuatro. Claro, claro. Y no me sentía capacitada para hacer eso. No me sentía tan valiente. Así que ahora vamos a ver cómo se tira a Cris. Porque se ha ido él para allá. Y os lo voy a grabar yo. Bueno, seres extraños, toca mi turno. Vamos a ir a tirarnos a ver qué tal. Estoy un poco nervioso. Creo que el tete no se lo pensará tanto. Estoy nervioso ya. Tengo que tirarme y mirad por dónde vamos a ir. Ah, es el chico que ha ido a Carmen. Jesús, cuídame. Qué frío. Es que está congelado eso. Madre mía, qué aventura es esto, chicos. Es que no tenéis que quedaros con la superficial. Siempre tenéis que intentar ir un poquito más allá. Oh, sí. No me lo creo. Qué guay, tira. Wow. Mirad esto. Voy a entrar. Y que se ha congelado. Es como tener una ola. ¿Eso se tiene que hacer un pasaje en la espalda? No, tío. Qué guapo. ¿Qué es? No sabía. ¿Eso tiene que caer en una presión? Sí, sí, sí. Esta es vida. Seguimos. ¿Por aquí? Sí, sí. Tú también. Tú. Tengo que durar más. Wow, mirad por dónde vamos a subir. Jesús. ¿Por ahí? ¿Qué estás? Muy bien, entre una, pero. ¿Puedo entrar abajo? ¿Vale? ¿Puedo entrar en la espalda? Sí. En el paraíso. ¡Woo-hoo! Dos pies ha desaparecido. Madre mía, la puerta de bambu aquí es espectacular. Guau. Qué guapada. Estamos en una cueva. Están viendo como de formos a May. ¡Eh, eh, eh, mira! Hostia. ¡Jesús! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esto es lo más alivado que he hecho nunca! ¡Jajaja! ¡No me lo creo! ¡Ay, qué clauscojo había perdido, tío! Pero yo me metería, eh, para vivirlo. ¡Te lo juro! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! La cueva rara... ¿Cómo? Pues Mayorka, sí, es verdad. ¿Qué tú estabas con... yo me fui solo a bucear por ahí pero luego también fuimos todos dije, me encuentro una cueva no sé qué, que nos podemos tirar por ahí fue muy guapo no sé en qué cala fue vamos para allá vamos para salir de la cueva y a por la cascada que locura es que estoy disfrutando y a la misma vez me encuentro el miedo porque pienso que estoy ahí por eso a veces hago caras raras estoy así de repente hago así en cara de preocupación venga, ¿eh? de cabeza de cabeza ¿por dónde he salido? que también nos tiró por arriba claro de cabeza pues de cabeza y ahora vamos para arriba, ¿verdad? hemos pasado por esto de aquí ¿por ahí va, signos? sí hola, es ese puntito de ahí wow aquí la corriente es súper fuerte hay que pisar fuerte porque si no se te lleva mirad wow despacito no puedes estar ¡pau, pau! ¡uy! ¡me caí! ¡oh, Dios mío! ¿se cayó? ¡se cayó, pobrecito! ¡guau! ¡tiráte a Carmen! ¡cáye! creo que se va a tirar por donde no se ha tirado Carmen creo que sí, sí bueno, lo veremos, a ver si está rojo vale jesús cuídame bien, ¿eh? ¿cómo se hace? puede bajar corriendo oh, tío, pero es que aquí hay mucha piedra, ¿eh? sí, es que hace así y justo vale pues vamos para allá claro, por eso un chico ha chafado tengo miedo, tengo que reconocerlo que tengo miedo tengo miedo es que lo hace muy fácil lo hace muy fácil mira lo hace muy fácil eso no lo sé es que no me va a hacer cualquiera con bien confiante ¡no! ¡hostia! pero que hay que hacer doble salto o sea, él de aquí ha saltado ahí y de ahí se ha tirado claro, tío es que se masca la tragedia como te lo pienses me cae ¡cuidado la vuelta! no os olvidéis de que él es nativo de aquí él nació aquí y él vive aquí en esta comunidad y se conoce esto como la palma de su mano así que yo seguramente la cague porque realmente son dos saltos y así me vuelvo a caer ¿lo habéis visto, no? y mirad hay como un montón de metros de piedra ¡el dron, el dron! un poco más ¡ah, pues! ¡hostia! ¿qué coño ha pasado? no se lo ha pensado, eh ¿habéis balado un poco? sí, sí pero lo ha hecho bien, eh sí, lo ha hecho muy bien sí, lo ha hecho muy bien ¡no se ha balado mucho! ¡la ha hecho muy bien! ¡la ha hecho! ¡la ha hecho! ¡la ha hecho muy bien! así va más seguro, ¿verdad? ¡la ha hecho muy bien! ¡qué padre! sí, sí ¡por fin nos reencontramos, cariño! ¡sí! ¡guau! ¡qué aventuras es! extraños ahora mismo está empezando a llover un pelillo y nosotros nos vamos a retirar ya casi pero esto es recomendable, ¿no? ¡súper recomendadísimo! recordad que hay un montón de lagos hay un montón de cascadas en esta zona porque Chiapas es increíble exacto pero justo este en particular tiene un encanto porque puedes bañarte casi en todas las pozas que hay y puedes caminar por encima de las cascadas que es lo que hemos hecho nosotros ¡claro! es espectacular, chicos yo no me cansaré de deciroslo Chiapas es un paraíso que tenemos que cuidar así es y que preservar ¡guau! ¡y ahora nos vamos a buscar rápidamente una combi que nos lleve! porque a las cuatro sale la última y sale a tres y media y media o menos o sea ¡uy! ¡que me mato! o sea, o cuarenta, ¿no? no tenemos casi tiempo sí, ahora ya vamos en ruta para agarrar una combi y volver a Palenque la pregunta es ¿nos dará tiempo o no nos dará tiempo? siempre nos pasa ahí con los buses y las combis ¡guau! ¡pasa, pasa, 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 pasa! ¡cacheta! ¡y epa! ¡cacheta! ¡cacheta! ha sido maravilloso poder caminar por la cascada además no resbala tanto como parece hay tramos que sí que resbalan y hay tramos que no porque no se adhiere nada entonces ¡pare ya, hombre! es que y hay tramos en los que sí que uno puede resbalarse un poco como Chris que se ha caído y yo también me he caído pero ya, ya está, ya está y quería deciros que esta es una experiencia familiar podéis venir con comida hay unas mesitas para comer lógicamente guardando toda la basurita y no dejando no dejando ningún resto ni absolutamente nada y encima no hace falta ni venir con un tour ni nada no está nada lejos de Palenque podéis venir vosotros mismos hay una pequeña una pequeña cuota para entrar que se la quedan el ejido del pueblo que gestiona esto para preservarlo cuidarlo y y que te puedas bañar con seguridad pero ¡guau! es que no os venía a hablar estoy muy emocionado de lo que acabo de hacer en mi vida me hubiese imaginado que me iba a meter por esos tubos ya te digo, eh me iba a reptar por una cueva de agua bueno, recomendación tenéis que venir a primera hora de la mañana así pasáis todo el día aquí llevados algo de picnic recoged la basura y pasad el día porque hay un montón de zonas para explorar claro seguramente si venís con un tour o algo os digan no os da tiempo a venir aquí a ir allí y luego al otro sitio y 27 sitios más relax los sitios hay que venir a disfrutar igual si uno por uno ni os podréis bañar en condiciones ni explorar todas las zonas porque es que hay zona por donde puedes pasar por debajo de una cascada o citas tranquilas caminar por donde hemos estado nosotros y luego más abajo continúa entonces claro hay que aprovechar el día venid con tiempo guau qué aventuras yo creo que es lo que te llevas al final de experiencia super padre porque sale en la lina descubres una zona nueva no sé disfrutas el día naturaleza desconectada no sabía que chapas tenía como tan guay sabía que era guay pero tiene un montón de sitios como para elegir ver padre a mí me ha encantado ojalá poder visitarlo algún día y poder disfrutar de estas maravillosas aventuras y de la naturaleza me encantaría si a vosotros también os ha gustado darle un buen like y dejar algo bonito un buen apoyo exacto la reacción de todo todo y con más cosas exacto dejar algo bonito por los comentarios y suscríbanse nos vemos muy pronto chao